Hoy habló Norberto Iscovich. ¿Quién es Norberto Iscovich? Bueno, es el director del INDEC y el responsable de ocultar y destruir las estadísticas públicas. En algunos casos ocultar, como son los datos de pobreza, en otros casos primero los destruyó, primero los falsificó y últimamente los oculta, pero en otros casos directamente en haber falsificado y adulterado todas las estadísticas públicas. Sin embargo, en vez de estar refugiado en la clandestinidad o estar dando cuentas en tribunales, sigue siendo en un lugar clave en los últimos ocho años al frente del INDEC y además escribe artículos de opinión contraatacando a los que dicen que el gobierno no muestra los datos de pobreza porque son mucho más altos de lo que efectivamente venían hasta ahora publicando. Yo no sé si vale la pena discutir un poco los argumentos de Norberto Iscovich porque no sé si los abogados discuten del código penal con un violador o con un ladrón o con un asesino. Me parece que cuando alguien está imputado de algún delito o fue responsable de haber cometido un delito, me parece que no podés discutir mucha teoría con ese propio responsable. Pero como en los economistas parece que la cosa es distinta a los abogados y algunos jueces que llevan adelante el tema de la intervención del INDEC, como es el doctor Canicova Corral, parece que la causa la tienen totalmente dormida, vamos a discutir algunas cosas que hoy dijo Norberto Iscovich. Que insisto, tiene importancia o valor lo que diga el director del INDEC porque ha sido el máximo responsable de destruir las estadísticas oficiales y en el caso de particular de la pobreza en haber adulterado todos los datos. Y hace un año y tres o cuatro meses directamente en ocultar los datos de pobreza en la Argentina. Dijo Iscovich, no resulta fácil definir qué es la pobreza. Empezando con sus disquisiciones filosóficas y después haciendo en una larga publicación en ámbito financiero distintas cuestiones respecto a las distintas metodologías para medir la pobreza. Los que estamos en temas económicos sabemos que esas metodologías existen hace mucho tiempo y que esas de debate y esas discusiones se dan todo el tiempo entre los economistas o los académicos que se dedican a medir la pobreza. Pero también hay un indicador de pobreza, que es un indicador, si se quiere, más coyuntural, que en la Argentina viene midiéndose hace muchos años, no es cierto que se mida solo en la década del 90, se viene midiendo estadística de pobreza por ingresos en la década del 80, también desde el año 74, desde que se conoce la encuesta permanente de hogares. ¿Cómo se mide esa pobreza? Que el INDEC la medía hasta hace muy poco y ahora la dejó de publicar, la dejó de medir hace ya más de un año. Se tomaba una canasta de bienes y servicios, se la evaluaba, se le ponía un precio a esa canasta de bienes y servicios, y después se comparaba con los ingresos de los distintos hogares. Ingresos de hogares tipo, matrimonio con dos hijos, ingresos de matrimonio una pareja sola o matrimonio con tres hijos. Bueno, se comparaba una canasta de consumo típica para ese hogar, se le ponía un valor, un precio a esa canasta, de acuerdo a los precios de la economía, que el INDEC supuestamente tenía que medir bien, y después se comparaba con los ingresos, sean salarios, sean ingresos de cuenta por pista, de los integrantes de ese hogar. Bueno, ¿qué pasó a partir del año 2007? Que el INDEC viene midiendo la canasta de la pobreza con los precios truchos que el propio Iscovich y Moreno ponían en las estadísticas del INDEC. Entonces, todos los años la canasta de la pobreza, que no es solamente alimentos, sino también son algunos bienes y servicios, indumentaria, algunos servicios de transporte y demás, bueno, esa canasta estaba medida todos los años con 8 o 9% de inflación. Y los ingresos de esos hogares todos los años tenían como ingresos los aumentos salariales que rondaban el 25%. Entonces, esa conjunción entre los ingresos de negociaciones salariales que más o menos acompañaban la inflación del orden del 25%, todos los años arriba del 20%, el año pasado muy arriba del 30%, por eso los salarios también aumentaron alrededor del 30%, se comparaban con una canasta de pobreza de bienes y servicios que tenían los precios truchos del INDEC. Y así durante 6 años, entre el año 2007 y 2013 ocurrió eso. Entonces, la pobreza bajaba de una manera vertiginosa, de una manera inmediata. Todos los años la pobreza seguía bajando. Nosotros mostramos las estadísticas de cómo la pobreza era confiable hasta el año 2006, cuando los datos de precios de la economía no estaban falsificados y los datos de ingresos eran los datos de los ingresos de los hogares. Y hasta el año, a fines del 2006, efectivamente, la pobreza bajó alrededor del 27%. El 26,9% es el último dato del 2006. Bajó a la mitad del 54% en la época de la crisis del 2001-2002. Es decir, la pobreza bajó efectivamente a la mitad. Todo lo que se midió después de fines del 2006 es falso. Iscovich lo sabe, Kicillof lo sabe, todos los funcionarios lo saben. Igualmente, lo siguieron publicando hasta fines del 2013. Entonces, la pobreza siguió bajando a velocidades supersónicas, incluso en la recesión del 2009, incluso en los años en que hubo estancamiento con fuerte inflación, 2012. Y la pobreza llegó al 4,7% según esta estadística trucha que elaboraba Norberto Iscovich. Se mostró en el otro gráfico y se ve un poquito mejor. Entonces, esta discusión respecto a que el kirchnerismo efectivamente bajó genuinamente la pobreza con crecimiento, mucha creación de empleo y baja inflación en su primera etapa a la mitad, es más o menos también lo que había hecho de otra manera Menem bajando la pobreza. De arriba del 50% en las hiperinflaciones, 89-90, a también 24-25% durante la convertibilidad. Con otras condiciones, acá hubo mucha generación de empleo, en la época de Menem no, pero acá hubo creación de empleo que dio para bajar hasta el 27-26% la pobreza. Y después, es todo un enigma, ¿qué pasó después? Esto es lo que marca el INDEC, que sigue bajando la pobreza hasta el 4,7%. Cuando llega Kicillof y ve este dato del 4,7%, le da vergüenza publicarlo y a partir del año pasado no publica ningún dato más. Él no publica absolutamente nada de estadísticas de pobreza del año 2014 porque eran datos totalmente truchos. De hecho, fíjense cuál era el último dato de la canasta de pobreza para el INDEC. Les daba 1.700 pesos para un matrimonio y dos hijos la canasta de pobreza, 1.783 pesos a fines del 2013, con lo cual la pobreza era el 4,7%. Un matrimonio con el jefe de hogar desocupado, la señora que hacía changas o trabajaba de empleada doméstica en una casa dos o tres veces por semana, ganaba 1.000 pesitos. Y los dos chicos cobrando la asignación por hijo ya era un hogar que no era pobre para el INDEC. Entonces Kicillof agarró y no publicó nunca más esto, desde el año pasado. Y estamos en la discusión de por qué Argentina es uno de los pocos países en el mundo que no publica datos de pobreza. Kicillof hace dos semanas diciendo que es estigmatizante, una huevada total. Y ahora Iscovich, que lo que hizo en el día de hoy es reafirmar este dato del 4,7%. Dijo Iscovich, ¿pero qué me están diciendo? De que no hay datos. Si el último dato que teníamos, que era de fin del 2013, daba 4,7%. Fíjense la frase totalmente cínica de Iscovich y uno se pregunta si no tendrá una orden directa a la presidenta. Porque a Kicillof le daba vergüenza y por eso no siguió publicando estos datos ni los defiende. Pero hoy sale Iscovich a defender estos datos y uno se pregunta si no tiene una orden directamente a la presidenta y decirle aguantá los trapos porque esto es lo que queremos dejar como legado. Dice Iscovich, aún con sus falencias metodológicas, tomando los aglomerados urbanos de donde se medía la pobreza por insuficiencia de ingresos, en el primer semestre del año 2013 la incidencia de la pobreza alcanzaba el 54%, perdón, en el primer semestre del 2003. Es equivalente a 12 millones de personas. Bueno, dice Iscovich, en el 2013 la pobreza bajó, ese guarismo bajó sustancialmente hasta el 4,7% representando a 1.189.000 personas. Los números hablan por sí solos y refutan cualquier apreciación en contrario. Solo hace falta un poco de memoria. Iscovich comparando. Entonces, el 54% del pico de la crisis, antes que asuma Kirchner, con el 4,7% que defiende Iscovich, pero el ministro de Economía no se anima a publicar porque le da vergüenza. Y así estamos. Ahora, fíjense los datos de pobreza real, que no son este 4,7%, sino que todas las estadísticas que actualizan la inflación real desde el 2007 al 2013 o hasta el 2014, la inflación real, la evolución real de los precios de la canasta de pobreza con los ingresos de la población da que la pobreza está seguramente arriba del 20%. No es el 4,7% que dice el INDEC. El INDEC muy probablemente está en el orden del 20, el 25%, que calcula, por ejemplo, la Comisión Interna de Técnicos Desplazados del INDEC, que hoy publica un comunicado y dice medimos con la misma metodología que medía el INDEC hasta ahora y la pobreza da 25,5%. Es decir, más o menos están los niveles que se había quedado a principios del 2007 estancada. 12 millones de personas. Con lo cual el INDEC va rebajo la alfombra 10 millones de personas. Porque al INDEC le da que hay 2 millones de personas pobres nada más en el país. Hay una estimación del año 2013, esta es del 2014, la de ATE, pero esta estimación de la CTA de Yasky, ultraoficialista, da una pobreza de casi 18%. Es decir, 7.500.000 personas. Esta estimación de los técnicos del INDEC desplazados por Moreno y demás, les da 25%, 12 millones de personas pobres. Bueno, el propio Kicillof discutía, y ahora nos va a contar Diego Genud del caso de Felisa Micelli, pero el propio Kicillof discutía, ¿qué discutía Kicillof? En el 2008, estos datos de pobreza. Decía Kicillof, estos datos de pobreza que el propio Moreno con Iscovich tenían en el INDEC son falsos. Y lo decía, ¿dónde? En un documento, lo podemos mostrar el documento de Kicillof, el del Senda, donde mostraba que esos datos para Kicillof eran totalmente falsos. Este es el documento del Senda, del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino, firmado por Kicillof, que era el director del Senda, y justamente se titulaba el documento, ¿cómo medir la pobreza? ¿Y qué es lo que mostraba Kicillof en este documento? Bueno, mostraba cómo se estima la pobreza, notas metodológicas e impacto de la distorsión del IPC. Lo que decía, la pobreza se mide por ingresos, y como está distorsionado el índice de precio del consumidor, no podemos medir bien la pobreza. ¿Qué decía textualmente respecto a esto? Bueno, que si empezaron a truchar los datos de inflación, se truchó también la pobreza. Dado que para estimar los niveles de pobreza e indigencia es necesario utilizar el índice de precio del consumidor, el último dato que se considera íntegramente confiable es el correspondiente al segundo semestre del año 2006, previo a la intervención vigente en el INDEC. La poca confiabilidad de los datos para el año 2007, tanto de la EPH como del IPC, hace imposible conocer de manera rigurosa los niveles de pobreza e indigencia para este periodo, decía Kicillof en el 2008, cuando no era ministro de Economía. Es decir, todo lo que le conté es lo que piensa Kicillof. Lo que pasa es que Kicillof no lo dice. Es decir, Kicillof no lo cuenta porque es ministro de Economía y se tiene que comer a Iscovich como director del INDEC. Lo insólito es que Iscovich, el director del INDEC, salga a mojarle la oreja al ministro de Economía. Uno se pregunta, ¿tiene el aval de Cristina? ¿Cristina se quiere ir del gobierno diciendo que la pobreza la dejó en el 5%? Después vamos a discutir si Cristina con una pobreza del 25% no termina de alguna manera agravando las cosas o no termina con promedio de pobreza similares a los que había en la década del 90. Si se compara con el pico de la crisis, como se comparaba toda la década a Menem contra las hiperinflaciones de 89 y 90, bueno, muy bien, bajaste la pobreza a la mitad. Pero seguís con niveles de pobreza todavía muy pero muy elevados.